Crazy, 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 crazy Ahora que estuviste lejos Hoy en la venta Dime que me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Pero que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Succedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Y agastraba el corazón No hizo daño tu ausencia Y aprendiste a tu regreso Y aprendiste a tu regreso Así los vemos mil besos No los daremos amor Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Puedo ver tranquilamente Que en los sueños Que en los sueños solamente Al menos la soledad Libre extraño Libre extraño Que en los sueños Y me amas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!